Volvamos a escándalo en curso de las ganancias de Gosen. Japón afirma que está preparado para trabajar en la estabilización de la alianza global de Nissan, Renault y Mitsubishi. Tras el arresto de Carlos Gosen, presidente de Nissan y de Renault, el diario Asahi ha informado que la acusación también está considerando presionar cargos contra Nissan. La empresa automovilística se ha retratado a sí misma como una víctima de Gosen. Nissan ha acusado a Gosen de cometer infracciones durante años, incluyendo malversación e irregularidades fiscales. El fabricante de automóviles planea destruirlo de su puesto hoy jueves. Escuchemos a uno de los principales portavoces del gobierno japonés. Fundamentalmente, el gobierno japonés debe tratar este asunto de manera que no surjan de nuevo esta clase de problemas. Lo importante a partir de ahora es que la alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi se mantenga estable. Suga también destacó que la alianza es un símbolo del éxito industrial franco-japonés, al que Japón contribuirá con su apoyo. El consejo de administración de Nissan decidirá hoy jueves si destituya a Gosen como presidente. Mientras tanto, parece que el escándalo está empeorando la situación de Nissan, ya que según han informado los medios de comunicación de Japón, la acusación también estaba considerando presentar cargos contra la empresa automovilística. Al mismo tiempo, ayer miércoles, las autoridades japonesas prolongaron 10 días la detención de Gosen. CGTN en español.